Buenos días maestro, bienvenido por estar con formado Juan Valvera Sánchez y mi personal Diego Pintero. Vamos a hablar sobre el libro de la observación. Como primer punto, la recolección de datos. La recolección de datos se realiza mediante la observación, ya sea común o científica. La observación común es la observación que puede realizar cualquier ser humano o cualquier ser vivo mediante el sentido de la vista. Y la observación científica es aquella observación que va más allá, o sea, realizando una investigación o un estudio. ¿Listo? Continuamos con el registro, análisis y conclusión. Esto es un método universal basado científicamente. Esto ya lo lleva mucho más allá porque se busca un control, posteriormente se analiza esa observación que cierra el sol y como finalización se busca una conclusión para dar una determinación o una respuesta a esa observación que se estudia. Bueno, luego de esto se realiza la observación participante, es decir, que el investigador se involucra en la zona, en el objeto o la persona observiva que se está observando. Seguimos con la observación externa. La observación externa va a saber que el observador no se va a involucrar con la población o con las personas a las que esté observando. Se va a ser un poco retirado, no se va a involucrar para no generar como que la gente se intimide, no generar cambios y no generar cambios. Bien, luego de esto va la observación cualitativa y cuantitativa. La observación cuantitativa es en donde se juntan los registros, los valores y la cantidad de las cosas que se están observando. Y la observación cualitativa es aquella en la que se involucran todos los sentidos. El sentido de la vista, olfato, tacto, gusto y oído. Continuamos con la ubicación geográfica. La ubicación geográfica se divide en dos. La ubicación natural, la cual es cuando se ha pagado, se dirige a la población y se involucra en su espacio de confort, su zona de confort, que sea su casa, su lugar, su escuela, su club, etcétera. Esa es como la ubicación natural. Y la ubicación artificial se basa en que la población va a donde los acuadores estén. Bien sea su oficina, su laboratorio, en fin. Es cuando la población se dirige a un punto donde los acuadores estén más cómodos. Y para finalizar, el registro narrativo es en donde ya se narra a un público o a una persona en específico todas las observaciones y todos los registros que se han realizado del derecho a estudio e investigación. Listo, profesor. Esta sería nuestra exposición. Muchas gracias por la participación. Atención, profesor. Gracias. Gracias.